Buenas dragositos y dragositas de mi reino, aquí yo soy Reina de los Dragones, os traigo otro vídeo más y hoy vamos a ver esto de la barrera que me habéis pedido bastante, vale, sé que me habéis pedido lo de la barrera que lo mire, que cómo se puede anchar y eso, vale, así que bueno, aquí estoy para mostraros lo que voy a decir pues esto de la barrera, y vamos a ver qué tal, vamos a ver si lo que viene siendo la barrera se puede ampliar yo estoy en PC, en consola esto no sé si funcionará, vale, lo que se ve aquí no sé si funcionará en consola, vale en consola la verdad no podré probarlo porque no tengo ni playstation 5 ni xbox series, vale, ninguna de las dos así que bueno, gente, vamos allá y vamos a ver qué tal, ¿no? a ver qué tal, a qué distancia puede llegar, ¿no? así que gente, vamos con el vídeo de hoy y bien mi gente, pues voy a controlar solamente lo que voy a decir el controller 2, vale, no hace falta que yo mueva el primero porque es que el primero tengo un, no se ve que, bueno, que el mando se desconecta solo, ¿vale? así que usaré el segundo, ¿vale? y bien, vamos allá, vamos ahí con este personaje a ver a qué distancia puedo llegar, ¿no? a ver, puedo llegar, a ver, a ver de momento distancia me está dejando mucha, ¿vale? la tengo normal la barrera por lo que vi, ¿vale? en un 1 y de momento me está dejando ir bastante lejos, ¿no? bueno, hasta aquí hasta aquí me deja llegar, ¿vale? bien, pues me deja llegar solamente hasta aquí, ¿no? bien, vamos a cambiar los parámetros, ¿vale? vamos a cambiar los parámetros a ver, vamos aquí a exit to menu, ¿vale? el modo normal se me deja hasta ahí, ¿vale? o sea, no es mucho, ¿no? a ver, ¿dónde está? el ratón aquí con no me deja, no me deja de esto, a ver, ahora no, pues no se ve, no, ojalá lo vaya a hacer con un mando, a ver con cual me deja, con este no, vamos a quitar el ratón de aquí, ya empezamos, por favor, a ver, vamos a game rules no, vamos a game rules creo que era aquí no, eh, advanced world, no, ¿dónde era? ahora no sé dónde era, he visto pero aquí no es eh, world, aquí, creo que era aquí no, aquí tampoco aquí aquí es, ¿vale? aquí en game rules, en rules, ¿vale? y es esto de aquí, ¿vale? vamos a ponerlo ahora lo máximo que se puede poner aquí, ¿vale? en el 3 y vamos a ver la distancia y vamos a ver la distancia que deja recorrer ahora, ¿no? lo metemos aquí en no dedicated vale esto lo prohibimos aquí pues déjame borrar lo que voy haciendo un poquito otro que me deja poner lo que voy haciendo a ver a ver esto sí vale así mismo y vale que no me deja hacer nada Diego en el ratón ahora que no voy a todo a ver aceptar, ¿vale? y ahora vamos a enfocar el segundo player vale vamos a ver qué tal, ¿no? a ver eh que distancia me deja ahora, a ver si me dejáis más lejos vale y si no vamos a probar también otra cosa, ¿no? a ver que tal vamos a dejar que cargue cargue rápido esto vale y me a ver vamos a enchufar lo que viene haciendo esto vale que se me aparezca aquí otro personaje vale estoy aquí, ¿no? pues parece que no deja ampliar la barrera de hall local parece que esto va a estar eh para siempre en arc la barrera y si es una putada para quien quiera jugar en batalla dividida o con amigos en hall local pero no se puede hacer nada más esto es lo jodido de poder jugar con amigos en tu host local que solamente puedes estar a una distancia del host, ¿no? y bueno solamente pues 300 metros igual que en el devolved vale no te deja tanto por lo que se ve pero bueno pero vamos a probar una última vez, ¿vale? vamos a ponerlo por ahí en el mismo sitio vale a ver voy a dejarlo otra vez donde estaba y voy a probar una última cosa si esto no funciona la barrera no se podrá quitar es lo que hay no dejan quitarla ¿veis? no dejan bueno bueno a ver vamos allá a ver con este no me deja salirme pues nada con este sí no se lo ha puesto tanto ser player la verdad que aquí puede jugar hasta cuatro personas a ver empecé se puede estar cuatro personas a jugar a ver vamos allá a ver vamos por aquí ponemos esto ehh rules no empieces cable asqueroso a ver aquí, ¿no? quiero poner una cifra aquí vale ponemos aquí una cifra voy a poner 119 a ver qué pasa, ¿no? a ver qué pasa si pongo esta cifra, ¿no? ah pues no me deja muevo y se quita veis pongo estas cifras aunque ponga ok bueno, a ver vale esta hora no hay, ¿vale? vamos a ver qué tal, ¿no? a ver qué pasa ahora si deja a ver otra vez esto vale a ver esta primada que no entiende nadie y vamos allá, ¿no? vamos a ver qué es lo que pasa ahora mismo, ¿no? ahora invoco el segundo proyecto de nuevo, ¿vale? y vamos a ver si me deja irme más allá de lo que estoy, ¿no? porque esto es la barrera más que nada vale le ha puesto a 999.299 vale ya me tiene que dejar irme, ¿no? a ver segundo player, por favor que aparezca y no y no no deja lo voy diciendo ampliar la barrera parece que esta barrera va a ser infinita se va a quedar aquí llenar para siempre y no se puede quitar de ninguna manera gente en el evolve si se puede quitar pero aquí parece que no no sabe por qué y bueno es que claro es que lo que pasa que la barrera hace que es lo que puede leer tu máquina, ¿no? o sea consola, pc lo que sea, ¿no? pero eso solamente puede solamente 300 metros o sea es lo que tiene Ark ahora mismo para poder jugar, ¿no? así que no se puede gente si si no se puede no se puede gente no se puede quitar la barrera si queréis jugar más libres pues jugar lo que viene siendo en señor de nitrado ya sabéis si queréis aquí ir a uno en la descripción está mi link para poder comprar un señor de nitrado y si compras con mi link me podéis mucho y yo os lo agradecería mucho y la gente no se puede no se puede gente yo no he fabricado Ark si no conmigo si podríais ir por donde quisierais más que nada pero no se puede gente no se puede y bueno no podemos hacer nada, ¿no? así que gente yo lo siento mucho yo lo siento mucho para aquella gente que quiere jugar con sus amigos pero no se puede alargar la barrera no creo que Wilka tampoco lo haga no creo que la quite así que bueno es lo que toca y el multijugador es así así que gente si os ha gustado favoritos 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 y nos vemos en el siguiente video gente hasta la próxima gente chao chao dracares 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 shbots her name in the ears Ni en nada solo No, 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 no